Hey, muy buenas aca narutolob9999 en un nuevo, bueno, narutolob solo me equivoco siempre, porque, pues, cambiamos de nombre en un nuevo gameplay de P.I.2 y, pues, gente, como ven, estuve cambiando el micro porque el otro se escuchaba bastante bajo y me tuve que comprar otro nuevo y, aparte de eso, no estoy grabando con Portaro por eso, si vieron el gameplay de de Team Fortress 2, van a ver que había una chica llorando como monstruo que es la hermana de Portaro y, pues, gente, quise empezar bueno, no va a ser como una serie, va a ser como un, sí, una serie pero, no, no de historia de modo historia, una serie de gameplays que van a ser así como tutoriales, obvio que se va a seguir llamando P.I.2, no se va a seguir llamando P.I.2 tutoriales, no voy a crear otra lista de reproducción ni nada, por el estilo y voy a enseñar como hacer gameplays en solitario veo que muchos, que muchos youtubers están empezando a hacer esto y yo dije ¿por qué no? Yo juego P.I.2 tengo cierta experiencia, ya tengo nivel 99 cuando llegue al 100 voy a hacer la infamia y ¿por qué no hacer esto? bueno, gente, en este les voy a enseñar como hacer tienda de diamantes en solitario en overkill disculpen por la marca de agua de acá es que ya lo comenté en bastantes gameplays porque vean los otros gameplays y de paso, vean eso, bueno, les voy a enseñar como hacer este gameplay este tienda de diamantes en overkill completamente solitario primero tenemos que comprar las body bags esto, nunca compren en cualquier atraco, nunca compren conductor experto si lo van a hacer con stilt porque esto solo sirve cuando lo hacen con rush o, bueno, atacando como diría de equipo la sierra ¿por qué la sierra? porque, bueno, la gente no sabe pero acá en vez de un ATM hay dos ATM uno que está así como en la punta y otro en el frente ahí la Shimano 88 en realidad se pueden poner yo recomiendo o la Shimano la Bernetti o la Crosskill para este asalto pero solo si lo llevan con otra arma con otra arma de estas bueno, de estas primarias porque imagínense si me pongo la sierra y me pongo, no sé, la Crosskill me subo bastante la detección entonces voy a llevar la Shimano que es la pistola que menos detección hay por eso con la sierra imagínense me pongo esto y los Shimano tengo poquísima detección pero necesito la sierra para los ATM o sea, los cajeros de esto culata que es lo que saca menos o se pueden poner el NoWash también si quieren yo le pongo la culata porque la tengo mejorada el traje sin nada de ataque en nada esto de vacante es las granadas de los DLC yo no los tengo y de esto solo el inhibidor que yo no tengo mejorado bueno, vamos a empezar esto es algo en directo así que si la cago un par de veces la voy a intentar volver a hacer o la voy a cortar qué sé yo no sé muy bien bueno, perfecto a ver primero empezamos primero lo que hay que tener en cuenta de este asalto es la cantidad de guardias y en dónde se posicionan ¿por qué? porque porque en este asalto las guardias te las pueden cagar bastante ya que se están moviendo constantemente otra cosa que hay que que hay que procurar tener atención en este asalto son la cantidad de civiles van a tener que matar a bastantes civiles eso se los voy diciendo porque esto es como en Banco la gente ¿ven? mato de una con la culata esto es como Banco que en Banco siguen spawnean 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 y spawnean siguen spawneando civiles entonces tenemos que tener mucho cuidado que no nos vean o si queremos si nos chorrea dinero como a mí matar matar y matar el payday disculpe ahí rompí la computadora no disculpen activo el BBR porque activé el cosete de Windows siempre tengan cuidado ven esto cosa va pasando porque siempre que siempre que empezamos cuando abrimos la puerta o cuando no la abrimos pasa uno que viene por acá para allá y otro que viene por acá para allá eso pasa a ver uy acá está el cosete de arma el vidrio mucho mejor y a este caballero lo podemos dejar acá tranquilo porque no hace nada está bien vamos a ir tenemos yo voy a limpiar esta zona ustedes si quieren no la limpien pero la voy a limpiar después de matar a un poco de cantidad de guardias yo no no la voy a limpiar ahora porque no quiero malgastar mi bolsa para cadáver y si la llevo a necesitar o algo acá voy a forzar la cerradura que hay una habilidad que la estoy intentando sacar que es la del fugitivo que es que tengo una bolsa más uy acá está la chica la matamos bueno no la ato porque realmente para mí sería un desperdicio de cables a ver vamos y la vamos a dejar acá que se quede bien escondida también vamos a ayudar la bolsa también tenemos que tener cuidado a veces por acá porque siguen 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 spawniendo civiles el flujo constante de civiles acá es muchísimo acá ven esperen que quiero marcar las cámaras a ver alguien acá arriba no ven ven los guardias se mueven constantemente hay que tener muchísimo cuidado acá perfecto seguimos ven 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 acá hay uno está bien vamos a dejar que pase uy agacho y vení para acá vení para acá uy creo ahí mucho cuidado que no aparezca ninguno ya uy que hice uy sin querer apretar la G acá acá ahí perfecto no no voy a malgastar ninguna bolsa a ver vamos a tirar esto y las alarmas están desactivadas siempre si lo quieren hacer en solitario así como lo estoy haciendo acá siempre pongan esto sáquenlo porque siempre va a estar tildadito así sáquenlo así la gente no puede entrar a la partida uy 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 está buleando toma muerto muerto jajaja a ver le contestamos uy otra cosa de que fui engañado toda mi vida cuando estuve jugando payday porque yo siempre pensé de que de que bueno de que la cantidad de busca que se le podían contestar eran 3 y descubrí que son 4 a ver paquetes vamos a ver paquetes ajá uojo está bien ahora esto es otra cosa de ver esto ya es como más de de este asalto de que siempre que matamos a 2 guardias si lo matamos acá la probabilidad de que suba de que suba el guardia ya va a bajar un poco pero bueno siempre está presente esto a ver lo vamos a marcar ¿dónde estás? a ver se marca a ver a ver a ver ¿qué pasa? o puedo hacer un rush ya no no quiero no primero sí primero voy a limpiar este lugar ahí ¿hay ninguno más? ¿hay nadie más? no no hay nadie más perfecto no por suerte nos tocaron poca gente a ver es bajista ahí está subiendo parece está subiendo está subiendo va a subir va a subir sí va a subir va a subir encima las probabilidades de que suba son bajísimas cuando matamos ya a 2 guardias ya morí ahí perfecto perfecto ya todos los guardias fueron bajados ¿estoy llevando a Hoxton como preferido? uy 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 también ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ahí perfecto me parece que voy a gastar más plata de lo que de lo que estoy haciendo a ver y vamos con un rush ahí perfecto la ACM ya todos los guardias fueron bajados al suelo 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 ahí pero es que no bajan no bajan a ver porque también al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al que no me va al suelo me voy a meter un tiro te dije al suelo no esta es una señorita no la puedo matar a ver va a estar bien uy uy no pero como 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 todo te jodan a ver está bien vamos de vuelta uy qué lástima iban perfecto pero perfecto yo yo uy pero qué lástima en serio estamos perfecto a ver acá recursos vamos a comprar las bodybugs y vamos 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 espero que nos toque la suerte que nos tocó en las otras partidas bueno esta partida que fue buenísima acá abarcamos a este hola acá vamos a seguir acá lo mismo rompen a ver si pueden intenten no romperla bueno en este caso la tenemos que romper acá si pueden intentar no romperla a ver dale forzamos la cerradura y ya no tengo mucho más que explicar lo estoy haciendo en directo no lo estoy haciendo comentado eso es una lástima por ti perfecto y siempre otra cosa de que también estuve leyendo y comprobando de que siempre que aparece una cámara ahí hay más probabilidades de que un guardia de la tienda salga afuera eso es una probabilidad más así que vamos a tener que estar atentos rompemos las notebooks bueno son notebooks son monitores uy paquete 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 uy una cosa que me encanta de esto es que lo tradujeron al español se está traducido al español todo ven 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 me parece que ese cual está saliendo está saliendo no pero había uno que me parece que estaba saliendo va me debe haber parecido a mi debe ser cosa mía perfecto dejemos que civil se vaya esperen que me acomodo en mi casa es un headset no es nada parecido a ver forzamos la cerradura por favor ve con cual estaba saliendo estaba saliendo yo lo vi no 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 ven 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 salió 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 qué lástima o sea no por qué ven encima justo salió cuando yo estuve acá a ver cuidado 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 vamos rápido 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 y te matamos qué y si y si y si a ver qué qué lástima va todo estoy bien al suelo al suelo al suelo al suelo todo el mundo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo por qué por qué esta es la última la última o sea y si no voy yo ya estuve explicando todo ya sería como una especie de tutorial así que voy a eso estoy intentando buscarle un revuelo al asunto porque no le va nada a ver vamos a ser pro y no vamos a poner otra pistola vamos a poner la querida crosskill no la querida vernetti que también la tengo mejor la acá seguimos vamos con mi querida vernetti esta bien listo justo apareció la civil acá y me agacho uy qué linda máscara a ver acá forzamos la cerradora rápido 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 lo mejor de la culata es que bueno yo tengo la habilidad pero lo mejor de la culata es que si si vos golpeas no te detectan porque yo tengo la habilidad de que con cualquier arma cuerpo a cuerpo suene bueno no suene no haga ruido pero para los que no tienen la habilidad la habilidad les va a hacer ruido a ver escucho tu madre o está bien acá perfecto tomamos los monitores en realidad no es para nada estratégico eso es por diversión que lo hago ejey lacercito lacercito los cursos auriculares van a escuchar el ruido sensual que hace lo marco señor lo marco infrarrojo va requeno es infrarrojo a ver vamos uy esperen que ah me rasco la oreja ¿por qué lo digo? me podría haber rascado sin decir acá mira forzamos ña 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 ¿qué pasa con este? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó señor? ¿qué le pasó? acá perfecto encima justo lo matamos acá tini ni 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 señor ¿qué le dirá? nunca conseguí entender uy esto hay que sacar algo rápido de acá porque una vez me acuerdo que mató un guardia acá y lo descubrieron por allá atrás de la ventana esto no hace falta porque no está pegada acá tarjeta acá no es para ponerla ahí está uy ahí sí a ver voy a usar este truquito a probar a probar este bug ahí perfecto matamos un solo guardia a ver allá hay un guardia lo marco ¡ay, ay, 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 ay! ¡chabón! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! acá vamos rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido rápido, 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 rápido ¡ay, rápido, rápido! ¡Vamos! 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 Matamos a este Nos encargamos de estos civiles ¿Perdemos? ¡Sí! ¡Perdimos! ¡Ah! ¡Uah! Bueno, perdimos igual ¡Sí! ¡Perdimos! ¡Ti! 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 Bueno, al menos estuve explicando todo lo que se tenía que hacer en este atraco Así que intentenlo hacer mejor que yo, por favor ¡Sí! ¡Perdimos! Bueno, gente Vamos a dejar el gameplay hasta acá, den like si les gustó No sé si duró 20 minutos, como siempre intento hacer Que queden los videos así, pero bueno El comentario fue muy variado, les estuve explicando Todo bastante, ven, esperen, les voy a mostrar Los ATM antes, ven, este es el ATM Que se puede abrir, ven, lo Se abre, así tranquilamente como Cualquier otro ATM Y después, porque la gente es solo este Pero también hay otro que está por allá Y mejor rasgo Que porque va a estar viniendo la policía, ven Acá ven a los hijos de puta Acá, mira Y acá está el otro ATM que se abre como cualquier otro ATM ¿Por qué es un ATM? ¡Ja, ja! ¡Mueran, mueran, mueran! ¡Mueran! ¡Mueran! No, esperen, esperen, esperen Quiero divertirme un rato matando policías ¿Dónde están? ¿Dónde están policías? ¿Dónde están? Hasta que me maten, hasta que me maten, dale ¡Mueran! 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 ¡Con la culata! ¡Quiero matar a uno con la sierra! ¡No! ¡Ya! ¡Mueran! 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 ¡No! ¡No me detengan! ¡No me detengan! ¡Mueran! 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 ¡No, no, no! ¡No me ayudaré! ¡Pelea! 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 Bueno, está bien Igual, gente ¡Chau, chau! Dejen un saludo ¡Esperen que les quiero mostrar mi colección de máscaras! Sí, porque la quise mostrar desde hace bastante tiempo Miren Es que me encanta, pero me encanta tunear las máscaras Miren Acá tengo la de Papá Noel La acuso que siempre Bueno, esto es solo para hacer que el gameplay dure más Bueno, pero esto ya no sería gameplay Acá tengo Mi querido Coso de los Caballeros del Zodíaco Lo quise imitar y me salió Bueno, no me salió tanto, pero... Esta no la quiero tunear Porque no... Me gusta así como está Esta es de infamia Así que... ¡Uy! ¿La puedo tunear? Eh... ¡Bup! Se cancela la máscara Queda ahora sin cambiar Va Estoy haciendo un unboxing de todas las máscaras A ver... Esto... Esta tampoco la tuneé Esta tampoco la tuneé Miren... Esta la termino de tunear Antes de empezar el gameplay La quise tunear Es así como... Es doctor del crimen Pero copados Con un patrón más lindo Esta... Es así como... El Caballero Ninja Esta me encanta Esta es una de mis favoritas Bueno... Esta no... Esta también está muy buena Esta también... Esta no es la que les quiero mostrar Esta es de Argentina Mi país Y esta... Que conseguí este logo hermoso de Payday 2 Lo conseguí hermoso Y después... Si esta... Que es así como de pirata Igual gente... Esperen... Ven acá... Tengo más máscara que comprar No... No quiero comprar nada... Ni nada... Uy... Qué copadas... Qué buenas... Hoxton Reborn... Ah... Estas son... Malísimas... A ver... Uy... Tengo estas... Tengo cabeza reducida... Acá hay algunas que no tengo... Esperen que las voy a ir comprando... Ahí... Perfecto... Igual gente... Voy a dejar mi play hasta acá... Den like si les gustó... Eh... Compártanlo con sus amigos... Eh... Comenten acá abajo... De la caja de comentarios... Que hoy les pareció el video... Y... Suscribanse... A ver... Si quieren más Payday... Pues gente... Eh... Chau... Les hablo Naruto... Y... Chau chau... Arredros... Chau gente...